Era demasiado perfecto para mí, fueron las palabras de Karlyn Selyko, la ex esposa de Kaká Y esto último ha sido la noticia que está girando por el mundo últimamente Vamos a analizarlo y a comentarlo ya que me lo pidieron a través de comentarios Y recuerda que en agradecimiento a tu apoyo si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí Sin nada más que decir, comencemos Tal y como lo acaban de oír hace un momento en la intro La ex esposa de Kaká, el ex jugador del Real Madrid Único balón de oro en la era Cristiano y Messi podría decirse No creo que haga mucha falta añadir más contexto Pero para los que no saben fue un ex jugador del Real Madrid muy bueno Tanto es así que este jugador no solamente era bueno en lo que hacía en su deporte Sino también con sus seres queridos y con los amigos que le rodeaban Se sabe que también Kaká por supuesto era muy dedicado a su religión y muy devoto Por tanto se puede decir que es una persona con bastantes buenos valores Inculcados por sus padres y por su religión Se dice también que este ex jugador, porque a día de hoy ya está retirado No es el caso típico de aquel jugador que es pobre y de repente se convierte en una estrella Y se vuelve multimillonario, no es así El jugador venía de una familia bastante adinerada Así que nunca tuvo problemas de dinero, por así decirlo Y como les dije hace un rato no era solamente un buen jugador y ya Sino que también era una excelente persona y un excelente referente como amigo Por ejemplo se sabe que los jugadores brasileños se vuelven muy indisciplinados Y Kaká era algo así como una guía para aquellos jugadores promesas Es decir para aquellos jugadores nuevos y jóvenes brasileños que llegaban a clubes grandes Para que no siguieran los pasos de sus compatriotas Que en ese momento eran Ronaldo Nazario y Ronaldinho Y bueno esto último como un poco de contexto para analizar realmente el caso La ex esposa como ya se dio a conocer Se divorció porque supuestamente Kaká nunca fue un mal hombre Siempre fue alguien bueno con ella Nunca se excedió Fue un gran esposo, un gran padre Y fue muy perfecto para ella Fueron las palabras textuales de la mujer que estuvo casada con Kaká Aproximadamente estuvieron casados 9 años Kaká tenía como 22 o 21 años Y ella acaba de cumplir la mayoría de edad Para muchas evidentemente podía sacar esto de contexto Y empezarle a decir a Kaká que es un pedo No me extraña Y dicho sea de paso y también traigo a colación Que muchas se quejaron de la relación de Piqué Que si Piqué una bandera roja Que si el hombre que conoces empieza a actuar como Piqué es una bandera roja Que si ve al Barcelona es una bandera roja Y infinidad de cosas que te encontrabas en redes sociales Y esto no fue solamente con el caso de Piqué Sino con varios cantantes De su pluma Últimamente con Sebastián Yatra Que decían Que no, él es una bandera muy roja Que se me cayó un artista Porque componía canciones muy románticas Pero resultó que no Etcétera, etcétera, etcétera La neta es una mamada esto, güey Pero cuando resulta un caso como este Muchas ni se pronuncian Ya que esta noticia Como te dije hace un momento Está haciendo revuelo en todo el mundo Está en todos los titulares Está en TikTok Está invadiendo todo el espacio de internet Millonario, alto, guapo Estrella del fútbol Pelo liso Balón de oro Campeón del mundo Religioso Buen padre Todo eso para que esta don nadie Lo dejara porque no era feliz Que queda para nosotros Que esperanza tiene un mortal como yo O sea Hola amor Hola cariño, ¿qué tal? Ay, eres tan perfecto Gracias Eres lindo Eres trabajador Lo sé Eres un futbolista histórico Eres millonario Y por eso te engañé ¿Qué? Sí, te engañé ¿Pero por qué? Porque eres demasiado perfecto para mí Pero... Es un protagonista Que al cine no puedo precisar Ahí está Y me llamó muchísimo la atención Ya que no solamente me dijeron Que comentara el caso Sino que muchos dicen Ok, se confirmó la teoría De que ellas prefieren al bad boy Y hay que tener mucho cuidado Con todo esto ¿Por qué? Porque esto nos obliga a pensar De una forma Incorrecta Donde observamos la realidad A través de un sesgo cognitivo Que se llama Pensamiento polarizado De esto hablé En varios de mis videos Si quieres echarle un ojo A este tema en concreto Te dejaré el video Por esta parte de acá Pero es básicamente Que veas la vida solamente Con dos opciones Blanco o negro Malo o bueno Sí o no Etcétera Y esto limita muchísimo La capacidad cognitiva De los seres humanos En general Y hace que te lleves Bastantes decepciones Si estás pensando De esta manera En el caso del bad boy O del chico bueno O nice guy Como quieras llamarle Significa entonces Que para gustar a las mujeres Tienes que ser un patán Pegarles un poco Ser un mal Ser de todo lo peor Que te puedas imaginar No Definitivamente No No es así Como te das cuenta Nos situamos en un pensamiento Polarizado Sin escala de grises Donde podemos calibrar Ciertas actitudes Y comportamientos De cara a las relaciones Interpersonales Y con las mujeres Dicho sea de paso Si dentro de ti Está ser bueno Detallista Y ser un hombre Muy amable Eso no está mal El punto es que Si eso sobreexcede Tu propia autoestima Y tu propio autoconcepto Pues ahí sí que estamos Hablando de un error propio Sin embargo También te quiero invitar A pensar en que Si bien Conocemos una tendencia Que se llama Hipergamia Que nos ayuda A más o menos Un poco generalizar Y observar Cómo funciona La estrategia De selección sexual De las mujeres Esto no quiere decir Que sea absolutista Ya que esto mismo Puede ser muy reduccionista Para analizar El comportamiento De las mujeres Porque para eso mismo Tenemos que traer A colación No solamente A la hipergamia Sino otros factores A tener en cuenta Que ya he mencionado Y que no me cansaré De decir Para que muchos Abran los ojos realmente Y los tengan en cuenta Estos factores son La personalidad Los procesos cognitivos Factores ambientales Y socioculturales Teniendo en cuenta Todos estos No solamente Nos vamos por el camino De la hipergamia Y ya está Esto muchos creadores De contenido Que están dentro De la manósfera No te lo van a decir Porque van a apelar A ese odio Que ellos mismos También sienten Por algunas mujeres Alimentándote Ese mismo pensamiento Para que veas La realidad Solamente en dos polos Por tanto te quiero invitar También a reflexionar Realmente eso significa Píldora roja Porque la píldora roja Teniendo en cuenta La alegoría de Platón Nos lleva a ver La realidad De una manera Más objetiva Teniendo en cuenta Todos los factores Que se tienen Que tener en cuenta Por tanto Aquel creador de contenido Que no te esté diciendo Lo que te estoy diciendo En este video Simplemente te está diciendo Una verdad a medias Por tanto No has tomado La píldora roja Realmente Sin embargo Sin dejar de lado Aquellas teorías Que se observan También en la manósfera Que me parecen Supremamente interesantes Y que no se deben descartar Porque así tenemos Un panorama Un poco más amplio En muchos manuales De pick up Y también por ejemplo En libros de Red Pill Te van a decir Que las mujeres Son emocionales Y que debes Ser algo así Como una montaña rusa Pero ten mucho cuidado Con esto Porque si bien Yo también apelo A que estés ocupado Concentrado En tu proyecto de vida Y de esta manera No estás siempre regalando Tu atención Y dichosé de paso Focalizando tu atención A una mujer Haciendo que sientas Ansiedad por controlar Algo que no puedes Controlar realmente Que también sientas Mucho apego O como le llaman En la manósfera Monitis Que es muy parecido A un sesgo de atención Focalizada Donde te centras Mucho en tu pareja Digo ten mucho cuidado Con hacer este tipo De cosas adrede Porque estás cayendo En querer manipular Algo que realmente No puedes manipular Por tanto En estas circunstancias Realmente nos podemos Centrar en lo que realmente Podemos controlar Que es nuestro proyecto de vida Y echarle muchas ganas De esta manera Lo que llaman marco En la comunidad Se va manejando solo Y no significa Que no deba ser detallista O ser un tipo bueno De hecho Que bueno que hayan tipos buenos Con valores Y con principios Sin embargo Si esto significa Que atentas Contra tu propia autoestima Y contra tu propio autoconcepto Debes revisar realmente Lo que estás dando Por los demás Hay que tener ciertos límites Lo que estoy queriendo decir Es que es mejor Tener cierta actitud Donde no sobrepasen Por encima de nosotros Y donde tampoco Estemos hiriendo A los demás A esto también se le llama Inteligencia emocional En otras palabras Y esto lo digo Desde el vamos No solamente para hombres Sino también para aquellas mujeres Que me ven Porque esa tarea No es solamente Para los hombres Y ya Ahora y por último Ten mucho cuidado Con esto de ser el bad boy Porque puedes realmente Colocarte en eso de O soy bueno O soy malo Y esto en la práctica No se traduce En algo muy bueno Que digamos Y puedes caer en autoengaño Y decir Ok soy el bad boy Y la paso muy bien así Pero revisa realmente esa parte Porque hay muchos Que están alardeando de eso Pero se mueren por casarse Tener hijos Una familia Pero si es tu decisión final Y realmente objetiva Si no hay una pizca de odio Hacia el sexo femenino Pues bien mi hermano Genial Por otra parte Ya para finalizar Esta noticia tomó revuelo Últimamente Pero lo que muchos No contemplan O que sacan de contexto Es que Kaká En el 2019 Se volvió a casar Y actualmente Tiene otros dos hijos Y está felizmente casado O eso es lo que dicen los medios O lo que él demuestra Con su nueva pareja La relación con esta mujer Que lo dejó por ser tan bueno Supuestamente Terminó en el 2014 Y si bien es cierto Que los hombres Muy buenos Con valores y principios Podrían llegar a aburrirles A un cierto tipo de mujer En concreto Que podría ser por ejemplo Una mujer histérica O histriónica O una mujer con ciertos trastornos Que por eso te dije Que había que tener en cuenta Otros factores No solamente a la hipergamia Vuelvo y reitero Que este tipo de hombres Demasiado buenos Podrían aburrir Y sumergir en un mar De aburrimiento A ese tipo de mujeres En concreto Y si eres un tipo Que se percibe muy bueno Y que no puede decir que no Puedes contactar conmigo A través de redes sociales Y te puedo ayudar Con esta temática Porque le consideran A las habilidades sociales Y a la inteligencia emocional Soy psicólogo Y tengo dos diplomados en ello Pero si quieres hacerlo Por tu cuenta Déjame hacerte una recomendación De un libro que se llama No more Mr. Nice Guy Que ya muchos lo conocerán Por este canal Y de nada Que créeme que te puede ayudar Bastante Y echarte un cable Así que bueno No es cuestión de ser Un chico bueno O uno malo Sino también ser Un poco más auténtico Teniendo en cuenta Las cosas que puedes tolerar Y que no puedes tolerar En una relación Y si definitivamente sabes Que es lo que no toleras Y aún así Sigues estando En una relación No es que seas Un chico bueno Sino que está pasando Otra cosa Que a lo mejor Debes reflexionar Y hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Por favor regálame Un buen like Suscríbete Y activa la campanita Si te enteras De todo el contenido Que está por venir Comparte este video Con ese amigo Que realmente lo necesita Y que está haciendo Cacá en la vida De una mujer Que no parece Que lo quiera mucho Te recuerdo Que si te suscribes En agradecimiento Tu apoyo Estarás apareciendo En este listado De aquí Sin nada más que decir Gracias por preferir Este contenido Nos vemos en una próxima ocasión Cambio y corto